Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar acerca de algo muy importante. Para comenzar mi nombre es Sergio y vamos a seguir varios consejos antes de entrar a casa con respecto a la pandemia del COVID-19. En este caso es importante que al volver a casa no debemos de tocar absolutamente nada. Como segundo punto es importante que la mascarilla que portamos la podamos retirar de esta manera y que la misma sea utilizada o sea puesta en un lugar donde solo nosotros la podamos volver a tocar y volver a poner. Como segundo punto dice que es importante de que la ropa del exterior que he usado es importante volverla a quitar y que la misma sea puesta en una ropa en una bolsa previamente para poderla lavar. Lo que voy a retirar para poder utilizar otros huevos o otros limpios. También la gorra que porto la voy a dejar acá. ¿Verdad? Porque después la vamos a lavar. Y también es importante en este punto en este punto poder utilizar el gel antibacterial que nos va a servir para poder desinfectar las manos. Así como también todas las áreas que han sido expuestas. ¿Verdad? para poder evitar el virus que se está propagando, como decimos, el coronavirus. También es importante hacer mención en este punto de que si cortamos guantes, luego de haberlos quitado nos podemos echar en una bolsa para luego ser enterrados o quemados y es importante también podernos lavar las manos. Por ti y por tu familia, quédate en casa.